Y se repite la historia ¡Hombre llorando! ¡De los tantos de vida! Efectivamente ya no quedan boletos para la final de vuelta Ojo, tengan mucho cuidado si es que se animan a comprar en la reventa Ya vimos que hubo un montón de estafados en el partido anterior Quiero empezar contándoles el video del día de hoy Que ojo, la gira de copas de Liga Deportiva Universitaria continúa Esta vez los trofeos internacionales estarán en Madrid Hoy en el mercado de los Mostenses Un detalle, eso sí, mientras se sube este video seguramente ya estuvo ahí Así que más bien esperen la mañana en el consulado del Ecuador de 9 y media a 11 y media Y en el restaurante Ayahuasca desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde Si vives en Madrid y puedes acercarte pues van a estar los trofeos La experiencia que se vio de Estados Unidos terminó siendo bastante interesante Con algunos directivos y representantes de Liga Deportiva Universitaria Hay algunos datos interesantes después de lo que fue el partido Y también de lo que se va a venir También quiero escuchar un poquito de lo que dijo Ezequiel Piovi Post primera final en el Estadio Banco Guayaquil Sabíamos que iba a ser un partido así difícil Frente a un gran rival Que tienen un gran equipo Un gran entrenador Sabíamos que iba a ser un partido así duro Pero creo que fue un partido parejo Lo podríamos haber ganado nosotros Que creo que tuvimos las situaciones más claras Pero sea cual sea el resultado de hoy Sabemos que el fin de semana que viene es donde se decide todo Sí, sí, estas partidas son así Se ganan por detalle Creo que somos dos equipos muy buenos, muy trabajados Entonces que estemos atentos a los pequeños detalles Creo que corregimos dos o tres cosas En cuanto a lo táctico Que era donde ellos nos estaban haciendo daño Pero nada, como te digo Son finales, son partidos muy trabajados Y se definen con pequeños detalles Nada, creo que es algo que venimos trabajando mucho Tenemos grandes defensores Diga está en un momento increíble Confiamos mucho en ellos Pero bueno, también es mérito de todo el equipo Porque todos trabajamos para que no nos generen tantas situaciones Para que no definan cómo Y creo que es un mérito de todo Creo que lo venimos haciendo bien Y lo tenemos que seguir trabajando Y mejorando para lo que viene No, 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 ya te digo Son partidos únicos Son partidos trabados Van a ser así Y lo que pasó hasta ahora Ya pasó Son finales, son partidos aparte Y tenemos que trabajar muy bien en la semana Para hacer un partido perfecto domingo que viene Y poder quedarnos con el título Sí, agradecerles por el apoyo No solo de hoy, sino de todo el año Estuvieron con nosotros Nos acompañaron Y nada, que sepan que este equipo está trabajando duro Y va a tratar de hacer lo mejor el domingo que viene Para quedarse con la Copa Hablemos ahora de Paolo Guerrero Y cómo está su situación Renueva o no renueva con Liga Deportiva Universitaria Hay algunos datos importantes que los podemos ir repasando acá Y ustedes pueden dejar en los comentarios Cuál es su sensación Se queda o no se queda Contaba por ejemplo Andrés Villamarín Que el grupo que lo maneja ahora Es uno distinto al que lo manejaba Cuando el peruano llegó en junio Ahora tiene otros empresarios Y estos empresarios sobre la mesa Además de la oferta de Liga Tienen también interesados en otros países Sabemos la situación familiar El tema de la esposa e hijas en territorio brasilero Que también de alguna forma podría jalar A que el delantero peruano decida mudarse a este país A continuar su carrera deportiva Al mismo tiempo Andrés Villamarín comentaba que Desde el aspecto estrictamente deportivo Paolo Guerrero quiere quedarse en Liga Deportiva Universitaria Por razones evidentes La chance de jugar una recopa a nivel continental Y además jugar la Copa Libertadores Esto también nos hace pensar Que en caso de que se mude a territorio brasilero Probablemente lo que busca sea un equipo importante Que esté en la Copa Libertadores Si no, la opción de Liga Deportivamente Sigue siendo absolutamente más atractiva la de Liga Claramente acá empezaríamos a hablar Del aspecto estrictamente económico Y a eso también se refirió Andrés Villamarín Habrá que sentarse a negociar Y ver si las expectativas del delantero Del grupo que lo maneja Son o se parecen a las expectativas que tiene Liga Para poder pagarle el salario y los bonos Etcétera Así que desde la parte económica es otra discusión Entorno familiar Parte económica y parte deportiva Ingresan ahora en la negociación Así que vamos a ver Cómo se va decantando este tema Ahora, ayer habló Esteban Paz en Gol TV Y contaba Joana Calderón A través de su cuenta de Twitter Que dijo lo siguiente Paolo Guerrero pidió quedarse Con la condición de que se quede Luis Francisco Sueldía Acá evidentemente juega lo deportivo Porque sabe Paolo que con Sueldía Va a tener chances de seguir jugando De seguir teniendo un rol protagónico Dentro del equipo Quizás si se va a otro lado No lo bancan tanto Y terminan relegándolo Siendo suplente Y básicamente ya a los 40 años Eso sería prácticamente Terminarle la carrera a Paolo Ahora Sueldía pidió algo parecido Que se queden todos Ahora Paolo Guerrero dice Que se quede Sueldía Bueno, las negociaciones Evidentemente no están tan fáciles Habrá que destrabar algunos temas Y vamos con este datito Que es información de última hora No estaba de arranque en el video Contó hoy Robin Novoa Periodista que tiene normalmente Muy buena información De Liga Deportiva Universitaria Contaba que hay un equipo Importante en territorio paraguayo Que quiere presentarle una oferta Al delantero de la selección peruana Sería a priori el Libertad Equipo que además Seguramente estará en torneos Continentales la próxima campaña Ojo con este datito Que es de última hora En Paraguay Lo vienen a ver a Paolo Guerrero Con toda esta información Con estos detalles y contexto Comenten en la parte de abajo ¿Ustedes creen que la continuidad De Paolo Guerrero Está más cerca del sí o del no? Comenten, los leo De estos cuatro años Es la única vez Que le voy a dar la razón A Esteban Paz Estoy absolutamente de acuerdo En todo lo que dijo La realidad Es que si decido Dar un paso al costado Algunos directivos Entre ellos Esteban Paz Van a festejar el fin de año Con una sonrisa ¿Quién es el mejor equipo del año? Está por verse Está por verse el último domingo Pero Liga Si ustedes me permiten Perdón Pero tengo siempre Ese tema del comunicador Les pido disculpas Si me permiten ¿Cuál es hasta ahora El mejor equipo del año? Creo que es indudable Liga de Quito Bueno Barcelona le ganó Los dos partidos este año Esto decía El que ya podemos decirlo Ex presidente De Barcelona Sporting Club En relación a Quien fue el mejor equipo De toda la temporada Y bueno Básicamente Una relación Bastante distante Marcada Con Esteban Paz También comenten En la parte de abajo Los títulos locales Evidentemente Vale la pena festejarlo Porque él Remarca El título del 2020 Pero bueno Ellos festejan Títulos locales Se mandan una película Nosotros estamos paseando La copa Por todo el mundo Cada quien Festeja Lo que puede De esta manera Llegamos a la parte final De este video Gracias por haberlo visto Si te gustó Deja un comentario Deja un me gusta Si eres nuevo por acá Te invito a suscribirte Gracias siempre Esto es Mundo Liga Hasta la próxima